¡Venga, vamos, mostoles! ¡Venga, mostoles! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué pena! ¡Hay que empezar a elegir bien! ¡Hay que empezar a elegir bien! ¡Los nervios vendrán a lo último! ¡Ahora elegimos bien! ¡Solta, salta! ¡Venga, mostoles! ¡Al medio! ¡Muy bien! ¡A la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Entra Dani! ¡Salte a mí! ¡Salte a mí! ¡Ahora! 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 ¡No, dos para uno, pongo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, se le va! No veo Venga, va Vamos, Javi Pégala ahí Bueno, que con la izquierda Corner Venga, que viene, que viene ¡Vamos arriba! ¡Eres el nueve! ¡Oí va! ¡Otra! ¡Uy, si mal! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Innocidad! ¡Venga! 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 ¡Y dos! ¡Y dos! Fuera Calderón, venga A tope, intensidad, eh A tope 22 Vámonos Madre Madre Bien Javi, bien Venga, bien Sigue, sigue, sigue Sigue Uy Voilà Tí, 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 tí Bien Bien, bien, bien Bien Fuera Que va a llegar Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Uy, qué mal, qué suerte Qué mala suerte Venga, bien, vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Pégala! ¡Pégala! ¡Bien Miguel Ángel! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Uy... ¡Gracias! ¡Vamos, Móstoles! ¡Bien, venga, vamos! ¡Vamos, sigue Ángel! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Móstoles! ¡Vamos, Móstoles! ¡No deciden vamos! ¡Dette! ¡Viva! Viva... ¡Viva! ¡Viva, vamo! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, la! ¡Deportivo! ¡Libertad! ¡La, la, la! ¡Deportivo! ¡Libertad! ¡Vámonos, Dani! ¡Muy buena! ¡Venga, hay que tirar! ¡Vaya, Daniel, vaya! ¡Fuera! ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No salen! ¡No salen! ¡Sí! ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Uno más! ¡Bien, Dani! ¡Bien, chicos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nuestra! ¡Nuestra, Dani! ¡Síguela! ¡Síguela, Ángel! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Vámonos! 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 Y ya está. Fuera. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Bien, Chito. 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 Bien, Chito.